Hola, bienvenidos a mi canal de noticias. Sobre lo que ocurrió en un incidente ocurrido en la carretera que conecta Ato Mayor con Sabana de la Mar, al menos no se sabe la cantidad de fallecidos de estudiantes que perdieron la vida, y más de una docena resultaron heridos en una colisión entre una patana y un autobús escolar. El impactante accidente ha causado conmoción y tensión, especialmente durante el traslado de los heridos y la identificación de las víctimas, entre las cuales se encontraban niños. Dos cuerpos han sido recuperados, pero aún no han sido identificados debido a las graves lesiones faciales que sufrieron a raíz del impacto de la patana contra el interior del autobús. Las autoridades del 911, los bomberos y representantes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, el Ministerio Público y la Policía acudieron al lugar del accidente, contando también con la ayuda de voluntarios. Varios heridos de gravedad fueron trasladados al Hospital Leopoldo Martín en Ato Mayor y al Hospital Dr. Antonio Musa en San Pedro de Macorís. Las familias de los estudiantes se congregaron en el lugar al enterarse del accidente, lo que ha generado un ambiente tenso caótico que dificulta las labores de las autoridades. Y hasta aquí el video. No olviden darle like y suscribirse al canal para más noticias como esta. Hasta la próxima.